Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este fascinante webinar donde vamos a hablar sobre tecnología y educación. Si os parece vamos a dar unos minutos de cortesía para que la gente se vaya conectando porque todavía hay muchos por conectarse y mientras tanto aprovecho para daros las gracias a todos por conectaros a esta sesión tan interesante. Sé que muchos de vosotros estáis en España, yo en concreto estoy en Valencia, estaréis todos con muchísimo calor, pero también sé que muchos de vosotros nos estáis viendo desde Latinoamérica. Entonces nada, de nuevo aprovecho para daros las gracias, daros la bienvenida y es un auténtico placer contar con un público tan diverso, tan internacional y tan interesado en temas tan actuales como de los que vamos a hablar en este webinar. Entonces, si os parece, vamos a dar comienzo a la sesión, a la introducción. Esta sesión va a girar en torno a un tema que está en boca de mucha gente y está muy de moda en el sector educativo. Vamos a hablar de la inteligencia artificial y nosotros lo que haremos es hablar en concreto de la implementación de esta tecnología en la pedagogía y os enseñaremos cómo gracias a esta tecnología podemos crear cuestionarios, tarjetas dinámicas de memoria y contenido de calidad que podéis utilizar con vuestros estudiantes en el aula. Yo soy Andrea Montoliu, soy la responsable de WUCLAB en los países de habla hispana y hoy tengo el placer de estar acompañada por mi compañera Anaís, a quien le doy la palabra para que se pueda presentar. Gracias Andrea. Hola, soy Anaís Verley, formo parte del equipo de atención al cliente de WUCLAB y en mi día a día tengo el gusto de contestar a todas las preguntas de nuestros usuarios, así como redactar artículos para nuestro centro de ayuda. Para aquellos que no conozcáis WUCLAB y WUCLAB, ¿podrías decirnos un poco más acerca de ambas herramientas, Andrea? Por supuesto, Anaís. Nuestro objetivo siempre ha sido y siempre va a ser mejorar la experiencia de aprendizaje y para ello lo primordial es que el estudiante se convierta en el protagonista de este proceso tan importante y lo hacemos gracias a nuestras dos herramientas. Por un lado está WUCLAB, que es una herramienta pedagógica de preguntas interactivas que yo creo que muchos de vosotros conocéis, incluso muchos de vosotros utilizáis en vuestro día a día. Esta herramienta lo que permite es que los profesores creen cursos interactivos y midan la compresión de los estudiantes a lo largo del curso, tanto en formato presencial como a distancia. Luego, en otra parte, tenemos WUCLAB, que quizás es un poco menos conocida en el mercado hispanohablante, pero es nuestra plataforma de microaprendizaje inteligente diseñada para el formato asíncrono y movilizada por los principios de neuroeducación. Gracias, Andrea. Entonces, os propongo lo siguiente. Este webinar tendrá una duración aproximada de 45 minutos y os animo a que sea lo más interactivo posible. Si tenéis preguntas, podéis hacerlas en la parte de preguntas de la interfaz de Livestorm, que es la herramienta que usamos, que se encuentra al lado izquierdo de la burbuja de chat. El chat, para que lo sepáis, es el lugar donde algunas personas mandaron saludos, hola, buenos días, buenas tardes, pero realmente si tenéis preguntas, por favor, hacedlas en la parte de preguntas y así Andrea y yo podremos contestarlas después de la sesión. Genial. Muchas gracias, Anaís. Totalmente cierto. Os animo a que pongáis todas las preguntas y al final de la sesión intentaremos contestar todas las que podamos. Ahora, yendo a la agenda, vamos a explorar tres cosas distintas. Lo primero es, hablaremos de qué nos ha traído a desarrollar este producto llamado Quiz Wizard, basado en pedagogía activa y en inteligencia artificial. Luego, también hablaremos de herramientas basadas en la inteligencia artificial, como la mediática de chat GPT y el uso, el caso de uso que se le puede dar a esta herramienta para crear cuestionarios y también hablaremos sobre la razón por la cual no es tan fácil como parece. Y luego, por último, Anaís os hará una presentación en vivo de la herramienta y procederemos a contestar a cualquier pregunta que os pueda surgir. Ahora, sí, sí, sí pasamos, bueno, aquí en esta diapositiva, ahora vamos a explicar el por qué hemos decidido trabajar en una herramienta como Quiz Wizard. Y para dar esta explicación, yo creo que lo realmente importante es volver a la pregunta de cómo realmente aprenden los estudiantes. Cuando aprendemos, todos sabemos que el cerebro cambia y, como sabéis, las neuronas son las unidades básicas del sistema nervioso y están conectadas entre sí. Al aprender, se generan estas conexiones que dan lugar a lo llamado neuroplasticidad cerebral. Y aquí lo importante es saber que no hay ningún tipo de duda en que el proceso para que esto ocurra es definitivamente activar las neuronas. Sí, y me parece un tema fascinante, Andrea. Además, lo interesante es que hay muchas formas de llegar a esta activación y, sinceramente, podríamos tirarnos horas y horas hablando del tema. Totalmente de acuerdo, Anaís. Sin embargo, en este webinar, por cuestión de tiempo y porque también consideramos que son los más eficientes nos vamos a focalizar en dos métodos. El primero es responder preguntas. El método de responder preguntas es uno de los más efectivos para activar las neuronas. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en esto y pensamos en una clase, los estudiantes realmente adoptan una postura completamente activa donde tienen que estar contribuyendo y participando y no una postura activa que es algo completamente negativo dentro del aula. Nuestra herramienta WookLab es un método muy eficaz para contestar preguntas, ya que contamos con una variedad muy amplia de preguntas interactivas, de más de 20, entre ellas, obviamente, la pregunta tipo test, pero también contamos con preguntas de nube de palabras, preguntas abiertas, de concordancia, de combinación, etcétera, etcétera. El segundo método que vamos a explorar hoy es lo denominado recuperación en la memoria. Cuando el profesor hace que el estudiante profundice en los conceptos previamente aprendidos, fortaleces las conexiones que tienen entre las neuronas y esto al final haces que logren un aprendizaje con éxito. Aquí lo que podemos ver es que un método muy efectivo es el método de las tarjetas dinámicas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con nuestra plataforma WooFlash. Como bien sabéis, históricamente esto se hacía con un papel y con un boli, donde en la parte de enfrente se ponía la pregunta o se ponía el concepto que queríamos estudiar y en la parte posterior directamente se ponía la respuesta o se ponía el concepto. Esto, sin lugar a dudas, es un método muy efectivo de recuperación en la memoria y de un aprendizaje con éxito. Precisamente, Andrea. Y estos cuestionarios y tarjetas de memoria que estás comentando, pues se tienen que crear por el profesor. Obviamente, el estudiante podría crear este tipo de contenido por su cuenta y después estudiarlo pues por él mismo. Pero lo que notamos es que realmente esperan a que sea el profesor que le proporcione este tipo de contenido. Y si tú, como profesor, quieres que el contenido sea de calidad, pues es mejor que lo prepares bien. Totalmente. Es necesario, lo más importante aquí es garantizar que el contenido sea de calidad. Los investigadores en neuroeducación, que nosotros siempre estamos muy encima de la ciencia, están de acuerdo en que estos dos métodos son los más eficientes y lo ideal sería aplicar ambos a lo largo del curso. Pasando a la siguiente diapositiva, sin embargo, y hablando con muchísimos docentes porque a nosotros es algo que nos encanta porque realmente vosotros sois la figura principal en la docencia, es que hemos observado que esto para vosotros no es una tarea fácil porque ya estáis lo suficientemente ocupados y esto os quita mucho tiempo. La falta de tiempo al final en lo que resulta es en unas limitaciones a la hora de poder mejorar la enseñanza. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Anaís, aquí lo que podemos explorar es que dentro de la creación de estas pruebas para los estudiantes hay muchas tareas para llevar a cabo. Entre ellas y la más importante, la primera es hay que definir los objetivos. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esta prueba? ¿Qué resultado queremos que obtengan los estudiantes? ¿Qué pruebas vamos a llevar a cabo? ¿Qué prueba vamos a elegir para cada objetivo? Y luego, en base a eso, vamos a crear las preguntas. Evidentemente, las preguntas tienen que estar muy alineadas con los objetivos y hay que preparar unas respuestas precisas y en el caso de las preguntas tipo test, lo que hay que hacer es elaborar unas respuestas distractoras que tienen que ser plausibles y que engañen a los estudiantes por una buena razón. Este es un problema principal que nosotros hemos identificado al hablar con muchos de vosotros. Todos estamos muy convencidos de que estos métodos son muy eficientes, pero en la práctica conllevan mucho tiempo y, por lo tanto, no lo utilizamos tanto como nos gustaría. Pero esto viene en buenas noticias, ya que esto está cambiando debido a una reciente revolución que está llegando, o mejor dicho, que ya está aquí, con la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial realmente está cambiando todo el paradigma en el sector educativo y dejaré que Anaís os cuente un poco más al respecto. Efectivamente, Andrea. El verano pasado presenciamos el lanzamiento de ChatGPT, la herramienta desarrollada por la empresa OpenAI. No creo que sea necesario recordaros o explicar en detalle lo que es ChatGPT, pero para aquellos que no conozcáis la herramienta, pues se trata de un chatbot, a quien, o mejor dicho, al que se le puede pedir que escriba, pues casi cualquier cosa, y eso en cuestiones de segundos. También se puede mantener una conversación real con él. Por ejemplo, podemos pedir a ChatGPT que escriba un poema al estilo López de Vega o un artículo para tu post de biomecánica o incluso un poco de ayuda para tu próxima publicación en Twitter o LinkedIn o incluso, si queremos, ¿por qué no?, la receta paso a paso de una buena paella valenciana. Y como lo dije, todo eso en cuestiones de segundos. Dadas sus capacidades infinitas, parece que ChatGPT está en camino de cambiar radicalmente la forma de trabajar en muchas proyecciones. Además, la herramienta ha ganado un lugar muy importante en el panorama mediático y por esta misma razón me gustaría haceros la siguiente pregunta. A ver, para conectaros podéis escanear el código QR que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. También podéis ir a wukla.com y ingresar el código del evento quizwizard.es. Y creo que también mis colegas Charlotte que está en el chat y Andrea están mandando el código ahora mismo para conectarse directamente al evento. Vamos a esperar un poquito a que la gente se conecte al evento. Y mientras tanto, pues, quiero otra vez agradeceros su presencia hoy o mejor dicho es vuestra presencia hoy y deciros que estamos encantadas de poder hablar de estos temas con vosotros. Y realmente tengamos muchas ganas de enseñaros a nuestro pequeño ayudante quizwizard. Pero eso dentro de poco. A ver, veo que más o menos tenemos 33 personas. Voy a pasar a la pregunta. Vamos a ver un poco dónde están las tendencias. Veo que hay de todo tipo de respuestas. Totalmente. Muy pocas personas nunca habían oído hablar de chat GPT. De hecho, una persona solamente. Supongo que ahora que hemos hablado de chat GPT, pues, ya no es el caso. Pero la gran mayoría de personas que usan chat GPT todos los días y les encanta. Voy a cerrar el voto. Con el poco tiempo que lleva en el mercado es alucinante que tanta gente lo use todos los días. Absolutamente. Bueno, veo que se está tranquilizando el voto. Así que voy a cerrar el voto dentro de 5, 4, 3, 2, 1 y ya. Muchas gracias por las respuestas. Volvemos a nuestra presentación. Y como podéis imaginaros, pues, delincándonos nosotros al sector de la educación y más precisamente teniendo una herramienta basada en cuestionarios, nosotros también hemos probado chat GPT para ver cómo funciona. Y aquí podéis ver lo que le hemos pedido. Le hemos pedido que escriba 10 preguntas tipo test acerca de la microeconomía. Gracias, Anaís, por la demostración tan buena y por la pregunta. La verdad que chat GPT es impresionante. Yo misma lo he implementado en mi día a día. Lo utilizo para una variedad muy grande de cosas y la verdad es que es un muy buen ayudante. Es fascinante hablar con un ordenador y sentir que piensa como nosotros, que es capaz de realizar un montón de tareas, que es capaz de ser creativo y de hacer muchas más cosas. Pero la realidad es un poco distinta porque el utilizarlo en el día a día, en nuestro trabajo, no es una tarea tan fácil como parece. ¿Por qué? Porque realmente se requiere de una habilidad completamente nueva que necesita práctica y estudio. Y esta habilidad es darle directamente indicaciones a chat GPT para que el algoritmo nos dé lo que queremos o comúnmente lo denominado prompt. Para llevar a cabo un proceso con chat GPT y que funcione con éxito, debemos seguir estos pasos que mostramos un poco en la diapositiva. Y lo primero es darle contexto al algoritmo e iniciar una conversación. Lo segundo es describir una tarea y hacerlo de la forma más precisa posible. Cuanta más información le demos a chat GPT, más exacto va a ser el resultado. Luego, si es que las hay, es importante añadir las restricciones y súper importante especificar las expectativas. Es necesario que digamos qué es lo que esperamos de él. Y luego, por último, hay que definir el formato que deseamos obtener, porque no es lo mismo que le digamos que queremos obtener un cuestionario, que queremos que nos ayude a escribir un blog o, por ejemplo, que queremos que nos haga una tabla con las características de una empresa en concreto. Y luego, por último, que también es súper importante, es revisar la propuesta planteada por chat GPT, porque a día de hoy, aunque el algoritmo nos ayude muchísimo, el cerebro humano sigue siendo más exacto y vosotros como profesores vais a poder ver, inspiraros. Muchas veces será lo que necesitáis, pero es importante que lo reviséis por si acaso hay que hacer algún cambio. Y ahora que hemos hablado de chat GPT, ya vamos a iniciar en lo realmente importante del webinar y desde el equipo de WooClub llevamos mucho tiempo trabajando en una propuesta que hemos hecho para ofrecer una herramienta que a los profesores os ahorre mucho tiempo y a la vez os ayude a generar contenido pedagógico de calidad utilizando la inteligencia artificial. Y de nuevo, le paso la palabra a Anaís, que os va a mostrar nuestro producto en vivo. Muchas gracias, Andrea. Pues como lo decía Andrea, por esa misma razón nosotros hemos creado a Quiz Wizard. Y Quiz Wizard pone a disposición de los docentes y formadores todas las capacidades de chat GPT y además, como decía Andrea, os permite ahorrar muchísimo tiempo. La herramienta permite crear contenido de dos maneras diferentes. O bien a partir de un tema en concreto o bien a partir de un soporte. Ese soporte podría ser, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint, PDFs, notas en Word o un texto que has encontrado y has copiado y pegado, un archivo de audio o un vídeo o simplemente un enlace hacia una página web. Una vez generado el contenido desde la herramienta Quiz Wizard, desde la misma interfaz puedes editarlo para adaptarlo a tu audiencia. Y precisamente esa es la gran ventaja de Quiz Wizard, lo que te permite crear contenido rápidamente gracias a la inteligencia artificial y también transferirlo a la plataforma de tu elección. Sea, por ejemplo, Google Lab, Google Flash, Moodle o incluso hacia un archivo de PDF o incluso Word y Excel que puedes guardar en tu ordenador después. Dicho esto, creo que va siendo hora de enseñaros la pequeña herramienta de la que estábamos hablando. Así que si os parece bien, voy a dejar de compartir mi pantalla de la presentación y vamos a pasar a la interfaz de Quiz Wizard. Entonces, Andrea, por favor, ¿podría decirme si se ve la pantalla correctamente? Sí, se ve correctamente y perfecto. Genial, muchas gracias. Entonces, como podéis ver, estamos aquí en la interfaz de Quiz Wizard. De momento la interfaz solamente está disponible en francés y en inglés, así que si os parece bien la dejaré en inglés. Empezamos aquí, en crear contenido. Primero, tenemos la fuente y podemos elegir el tipo de fuente, el tipo de soporte, como lo decía, como decía, que podemos usar para crear nuestras preguntas. Aquí voy a elegir un tema. Tema está elegido, bajo un poquito. Y aquí puedo poner un tema general y un subtema. Para nuestro ejemplo, voy a poner en tema general, administración de empresas. Y para el tema concreto, voy a poner microeconomía. Perfecto. Después, puedo seleccionar el nivel en el que quiero crear mis preguntas. Aquí voy a elegir un nivel de educación superior. Y después aquí, puedo precisar el tipo de contenido en función de la clase que me interesa. Aquí voy a poner licenciatura. Una vez hecho todo esto, le voy a dar a continuar. Aquí llegamos al tipo de contenido que podemos crear. Tenemos dos posibilidades. O bien, podemos crear preguntas, tipo test, con una sola respuesta correcta o sin ninguna. Volveremos a eso después. O, si queremos, tarjetas dinámicas de memoria, como lo decía Andrea. Vamos a empezar primero con las tarjetas dinámicas de memoria. Cuando hemos seleccionado el formato que queremos, podemos elegir el tipo de tarjeta que queremos crear. Es decir, por ejemplo, una fecha y un evento, una obra y un autor, una traducción, por ejemplo aquí, francés, inglés, una molécula, una fórmula, un término o una definición. O incluso, si queremos, podemos elegir un formato personalizado. Aquí lo que vamos a elegir es el formato término y definición. Le doy a generar contenido. Y ahora nos toca esperar un momentín con nuestro pequeñito mago. A que el mago trabaje. Perfecto. Como podéis ver, aquí tenemos los términos, es decir, la parte de delante de la tarjeta que se ha generado y la definición por otra parte. Una vez que tengamos todo este contenido, como bien dijimos, podemos editarlo a nuestro gusto. Por lo tanto, si quiero, por ejemplo, borrar la tarjeta microeconomía, solamente tengo que darle a la papelera. Y, claramente, si quiero modificar algo que por algún motivo no me parece del todo correcto o a lo mejor lo quiero especificar, puedo añadir el contenido que yo quiera en el recuadro. Por ejemplo, aquí, ejemplo 2. Y aquí voy a poner ejemplo 1, porque para seros muy sincera, no conozco mucho de microeconomía. Una vez modificado el contenido a nuestro gusto, lo que podemos hacer es también añadir una flashcard, una tarjeta de memoria, de manera manual. Y ahí, pues, nos referimos a lo que estábamos comentando, que se puede realmente editar el contenido como vosotros queráis. Aquí no voy a poner nada. La borro. También puedo generar, si quiero, contenido adicional. Es decir, se va a añadir a lo que ya se ha creado encima. Pero si esto me parece bien y estoy satisfecha de lo que ha creado el pequeño mago, entonces tengo dos opciones. O bien puedo exportar mis flashcards, o bien las puedo guardar. Si le doy a guardar aquí, puedo crear un archivo, una clase, o, como podéis ver aquí, que ya había creado un archivo antes, seleccionar mi clase y, hop, automáticamente el contenido se ha guardado en el archivo correspondiente. Bien, dicho esto, vamos a volver un poco atrás a la fuente. Entonces, seguimos en topic, en tema, le doy, seguimos en microeconomía, administración de empresas, nivel superior de la clase licenciatura, le doy a continuar. Pero esta vez, en vez de crear flashcards, voy a crear preguntas tipo test. Y, como comenté antes, tenemos varias propuestas, varios tipos de preguntas, o mejor dicho, respuestas, que podemos generar. Podemos generar preguntas tipo test, es decir, que tendremos una respuesta correcta y varias que sean incorrectas. Podemos también decir que no, queremos preguntas con solamente una respuesta correcta, y entonces podemos darle a esta opción. O también podemos decir que vamos a generar preguntas, pero realmente no esperamos ninguna respuesta correcta, y aquí le podemos dar a no hay respuesta. Para nuestro ejemplo, voy a seleccionar preguntas tipo test. Aquí, por defecto, me propone una respuesta correcta y tres respuestas incorrectas. Lo voy a dejar así, pero como podéis ver, se puede modificar también a nuestro gusto, pero lo voy a dejar en tres. Y, una vez hecho esto, le doy a generar contenido. Volvemos a ver a nuestro propio mago que está pensando en el contenido que va a crear. Lo que nos da un poco de tiempo para tomar un sorbito de té, café, agua, mientras él trabaja duro. Y también recordaros que si queréis poner cualquier pregunta, podéis hacerlo a través del chat. Como podéis ver, aquí tenemos la pregunta y las cuatro propuestas de respuesta que hemos pedido, con una correcta que ya está tachada. Aquí, de la misma manera, podemos añadir de manera manual una lección más, una propuesta más, y añadir lo que queramos, propuesta 5, por ejemplo. Podemos decidir, por ejemplo, que la propuesta 5 también está correcta o no. Y, de la misma manera, con las otras preguntas que se han generado. Si todo esto me parece correcto y estoy satisfecha del contenido creado, de la misma manera, puedo guardarlo a mi clase o, y es lo que nos interesa aquí, voy a exportarlo. Aquí llegáis a una interfaz donde podéis exportar el contenido que habéis creado en QuizWiddle a cualquier plataforma que podéis ver aquí. O bien, WooClap, WooFlash, un archivo Excel, un Word o un documento listo para Moodle. Aquí voy a seleccionar WooClap. No lo podéis ver, pero se ha descargado automáticamente un archivo Excel que ahora mismo está en mis documentos. Y hablando de documentos, me gustaría enseñaros una última cosa en QuizWiddle antes de mostraros cómo se importan preguntas en WooClap. Así que, ya lo sabéis, vamos a volver a fuente. Y esta vez, en vez de seleccionar tema, vamos a seleccionar documento. Y aquí lo que podemos ver, y es muy interesante, podemos poner en línea un documento para que QuizWiddle gestione o genere preguntas y respuestas acerca de ello. Así que, voy a ir en mis archivos. Justamente tengo un documento sobre la microeconomía, que ya está en línea, como podéis ver. Le doy a continuar. Y ya podéis ver que hemos pasado al tipo de contenido que podemos crear. De la misma manera, podemos crear preguntas tipo test o flashcard. En las preguntas tipo test, preguntas tipo test o solamente una respuesta correcta. Para variar, vamos a seleccionar esta opción. Generamos contenido. Y aquí están las preguntas. Con solamente, como podéis ver, una respuesta correcta. Lo que quiere decir que aquí se espera a que los estudiantes respondan esta misma respuesta que se ve aquí. Bien, ahora mismo vamos a pasar a la interfaz de BookLab. Así que, comparto esta pantalla. Andrea, por favor, ¿podrías confirmar si se ve bien mi interfaz de BookLab? Se ve perfectamente. Genial. Pues, aquí estamos en BookLab. Entonces, estoy en mi cuenta. Voy a bajar un poquito. Voy a ir hacia el evento Webinar Quiz Wizard, que está en progreso, pero lo voy a parar para editarlo. Y desde aquí voy a darle a importar. Y desde este pequeño botón, importar desde archivo, voy a ir a buscar el documento que se ha descargado antes cuando he creado mis preguntas tipo test. Así que, lo voy a buscar. Lo pongo. Espero un poco. Y, como podéis ver, las preguntas que hemos creado en Quiz Wizard ya están en BookLab y están listas para poder usarlas. Y con esto, devuelvo la palabra a Andrea y volvemos a la presentación. Genial. Muchas gracias, Anaís. Yo creo que ha quedado súper claro. Se ha visto lo intuitiva que es la plataforma y, sobre todo, lo flexible que es a la hora de permitir que el docente pueda adaptarlo al objetivo que ellos quieren conseguir. Que aquí hemos hablado mucho sobre los objetivos que cada docente tiene. Y, sobre todo, también se ve que tanto en BookLab como en WooFlash como en Quiz Wizard el equipo pone mucho esfuerzo en que se una, esté muy alineado con vuestro entorno digital y de ahí la oportunidad de poder exportarlo tanto a vuestro LMS como a BookLab, si es el caso de que lo utilizáis, o tanto a un Excel o a un formato Word. Entonces, os animo a que os registréis en la plataforma. Habréis visto que está en inglés, pero tenemos planes para lanzarlo próximamente en español. Vale, entonces, os animo a todos a que os hagáis, a que os registréis en la herramienta. Podéis contactarme a mí con cualquier feedback que sea necesario, porque nuestro objetivo es mejorarla día a día y que se convierta en una herramienta que vosotros podáis utilizar para que os ahorre tiempo y a la vez os garantice ese contenido de calidad que necesitáis. Entonces, si os parece, vamos a pasar a la parte de preguntas. Yo he estado un poco pendiente del chat y no he visto ninguna de momento, creo, pero si tenéis alguna la podéis lanzar ahora y por mi parte encantada de poder contestarla. Perfecto, estoy viendo también algunas preguntas. Por ejemplo, veo aquí una pregunta que dice si se puede generar contenido con Quiz Wizard en español. Sí, de hecho, yo también estoy viendo en el chat que Enrique lo acaba de probar y le ha generado las preguntas en español. Esto es algo que en un momento pensábamos que depende del contenido que se le suba, pero la interfaz, el idioma está en inglés, pero las preguntas se pueden generar en castellano. A ver, hay varias preguntas en la sección de... Sí, estoy pasando entre la sección de preguntas y la del chat. Irene nos pregunta cómo nos podemos registrar en Quiz Wizard. Simplemente tenéis que ir al enlace que ha pasado mi compañera Charlotte y daros de alta en registro, en sign-up. Muchas gracias. Anabel Benito pregunta si Quiz Wizard y Book Lab se integran, o sea, si son productos que se integran o si son dos productos independientes. Bueno, como habéis podido ver en esta sesión, claramente sí que se integran porque el objetivo es que las preguntas que se generen en Quiz Wizard se puedan utilizar en Book Lab, pero si lo que me preguntas es si una vez contratado el servicio de Book Lab vendrá integrado Quiz Wizard, no te puedo dar una respuesta exacta a eso porque todavía no lo sabemos. Pero la idea es que sean dos productos integrados, pero que cada producto sea independiente. Perfecto. Estoy viendo si hay más preguntas. Gonzalo pregunta también cuál es la timeline para el lanzamiento de Quiz Wizard en español, pero creo que dijiste unas palabras acerca de esto hace poco, ¿no, Andrea? Sí. La idea es que el lanzamiento sea próximamente, no tenemos ninguna fecha exacta. Lo que sí que nos gustaría es empezar a generar un poco de visibilidad y esta es una de las razones por las cuales hemos hecho el webinar para incitaros a que la probéis y nos podáis dar feedback para saber un poco el interés de la herramienta y saber si hay cosas en las que podemos ayudaros y cosas en las que consideráis que a lo mejor se puede mejorar. En definitiva, en recibir feedback por vuestra parte. Perfecto. Si tenemos tiempo todavía, tengo una pregunta de Flor, si me permites. Claro. Sí, sí. Vale, perfecto. Flor pregunta si la herramienta es gratuita. Flor, a día de hoy la herramienta sí que es gratuita, entonces por eso os animo a que, de nuevo, a que os registréis. La probéis no solo vosotros, pero os animo a que os registréis y la probéis con vuestros estudiantes. Todavía no está claro el modelo de negocio, entonces estamos en una fase de validación, ¿vale? De feedback y por lo tanto, de nuevo, os invito a que os registréis a través de ese enlace exclusivo. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Estoy echando un último vistazo para ver si tenemos nuevas preguntas. Algunas están, pero se han contestado antes. Si tenéis más preguntas, no dudéis en hacerlas, obviamente. Pero de momento parece que todo el mundo ha tenido una respuesta. Fenomenal. Yo, si os parece, voy a dejar... Muchos de vosotros ya tendréis mi correo, pero lo voy a dejar también por el chat, porque con cualquier duda que podáis tener, me podéis escribir, tanto con dudas como con feedback. Vale, entonces yo encantada de meterme en una llamada con vosotros para poder comentar cualquier tema. Y nada, muchísimas gracias a todos. Por mi parte, ha sido un placer hablar sobre un tema tan interesante como es la inteligencia artificial, que realmente creo que va a tener un impacto muy positivo en el sector educativo. Darle las gracias también a Anaís por haberme acompañado. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.